Archivo Histórico Municipal El Archivo Histórico Municipal fue creado por Ordenanza Municipal 195-86 a raíz de una solicitud realizada por la Comisión de Festejos del Centenario en el marco de las actividades programadas con motivo de dicha conmemoración. Su primer director fue el señor Jorge Erramuspe, quien, en ese entonces, era empleado de planta permanente del municipio. Como aficionado a la historia y como parte de su tarea, llevó a cabo diversas investigaciones y recopilaciones de documentos históricos en poder de familias pioneras de Chosmalal, así como de organismos provinciales y nacionales. Realizó numerosas entrevistas orales y recuperó para el archivo el primer material fotográfico que aún se conserva e información valiosísima referida a la época en que la ciudad fue la capital del entonces territorio nacional del Neuquén. Asimismo, impulsó una fuerte campaña de difusión con el fin de hacer conocer la historia a través de las escuelas y por medio de la publicación de pequeños informes o boletines que abordaron diferentes aspectos de la historia de Chosmalal. Actualmente, funciona en la casa de la familia Dewi, hoy propiedad de la Municipalidad de Chosmalal. Cuenta con dos salas de documentos, una sala de exposiciones donde se encuentra material fotográfico, el sable del coronel Manuel José Olascoaga, el libro personal de recortes periodísticos y bibliografía del coronel. Además, de 58 cajas de expedientes del Juzgado de Paz desde la Fundación, libros copiadores, libros de ordenanzas y diversos libros que datan de los primeros años de la Fundación. Libro de Manzana y Solares, tomo 2, 1920. Mapas, contando además con una sala para los investigadores, el viejo almacén de ramos generales Enrique Dewi, un hermoso jardín, frutales y construcciones de adobe donde se realizan visitas guiadas del lugar.